Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo para el canal, el día de hoy nos encontramos en nuestra serie de Minecraft Y el día de hoy vamos a hacer algunas cositas en el pueblo que ya tengo aquí los materiales y lo que quiero hacer el día de hoy Pero primero que nada, conseguimos esta pala, esta super pala con la cual he conseguido esos materiales y ahorita van a ver algo más Y también vamos, no quiero mostrar tanto, pero vamonos por acá Y nos vamos a ir aquí a la zona de los picos que también tenemos pico con fortuna, tres de diamante Tenemos otro con fortuna uno y eficiencia dos, que me gustaría después juntarlos para que esa eficiencia nos venga bien Para que fuera un poquito más rápido, como por ejemplo la pala, por ejemplo la pala, miren, como con eficiencia Con eficiencia, todo bien rápido, entonces me gustaría después combinarlos, pero ya sería despuesillo Ahí dos Un creeper Me parca Bien Muerto Bueno, les voy a mostrar algunas cosas que he hecho en el pueblo, empezando por este ladito Que esto lo voy a ir, el caminillo lo voy a ir aplanando y todo eso, lo voy a ir poniendo hasta llegar a un lugar de esta parte Después en esto también tenemos lo mismo que sería para que conectara después, pero no sé todavía cómo lo voy a conectar Pero esto ya está, y está al mismo que este Entonces aquí ya nos faltaría poner los bloques, esto es el señalamiento de como si fueran las losas Y listo, por esta parte ya terminamos todo Ahora nos vamos a ir, porque el día de hoy vamos a ver la zona de la casa, o sea vamos a ver el terreno de la casa Que ya creo que ya creo que están viendo por aquí, vamos a ir a ver el terreno de la casa Aprovechando que ya también arreglé por aquí De lo, de la De la raid que nos hicieron, bueno que hicimos Que había visto uno por allá, pero dije ya sabes que no lo voy a hacer Empezando por este lado, que también ya recorrí, bueno ya quité un poquito los bloques Y pues va a ser lo mismo con el otro lado, pero ya por aquí es todo esto Entonces aquí también, hace como una tipo, se juntan, se conectan, el mismo caminillo Para llegar a mi zona, a mi casa, porque aquí va a estar mi casa Este, aquí haré mi futura casa, esta, la casa donde estoy viviendo en el pueblo No es, es la casa provisional, yo siempre hago una provisional y después una para mi futura casa O sea donde voy a vivir y donde ahí me lo voy a pasar Aquí ya también aplané toda la, toda la montañita que había de tierra Con la cual conseguí tierra y pues aplané, allá se ve Y con esta pala que es este, lo mejor que me ha pasado en toda la vida Y, pues vamos a quitar esto para que nos este, pongamos la tierra No quiero agarrar, bueno es que, a ver, vamos a agarrar el carbón Y después lo quitamos con fortuna Pero, vamos a, es que es mucho Ahí está, a ver, ahora de este lado, lo mismo Ah, de este lado si es mucho No me quiero concentrar tanto agarrando los carbón, mira Con eficiencia, por ejemplo, estos nos vendría muy bien, sabes, quitarlos Lo quitaríamos rapidísimo, pero en un pico A lo mejor, como ahora tengo 29 niveles Ya conseguimos los 30, a lo mejor matando vacas o tradeando con los aldeanos Pero ya para conseguir los 30 niveles Y podríamos encantar algo Yo sé que había dicho que quería encantar el tridente Para que me diera uno, para que pueda hablar No me acuerdo del encantamiento Sé que cuando lo voy a ver me voy a acordar No me acuerdo que era de momento Pero sé que cuando lo vea me voy a acordar Y de, ah, este es este, el que les digo Entonces, una disculpa Y pues bueno, vamos a terminar con esto Vamos a aprovechar el tiempillo que tenemos Que no quiero que se haga muy largo el video Ya saben que no me gusta que se haga largo los videos Y bueno, ya terminamos esto Nada más tiene que, eh, pues curar, por así decirlo Y bueno, vamos a, a ver Mi casa Mi casa de Shingekino que mi persona ha visto Muy buena serie, muy buena en mi Eh, mi casa va a ser por Aquí, pero Vamos a tener que quitar mucha tierra Mucha, 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 mucha tierra Demasiada Y aquí nada más sería el El caminito Que guíe del centro de la aldea Hasta mi casa Pero Tampoco quiero que se me haga Muy largo esto, ¿sabes? A ver Pues aquí llegas Tú Obviamente aquí no va a estar la puerta Quiero hacer una entrada así fantástica Entonces me voy a recorrer Dos Voy a hacer así como un circulito Puse cuántos Puse dos Uno Dos Voy a poner otro más Otro más Otro más Otro más Perfecto Puse No me acuerdo cuándos puse Uno más, ok De este lado Y ahora Aquí quiero ponerlo como una fuente, ¿sabes? Quiero poner una fuente Vamos a salir por una fuente Pero Lo que voy a hacer ahora es Quitar eso Vean cómo quita la tierra esto O sea Es espectacular La manera En que lo quita todo Ok Y ahora para Vámonos, 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 vámonos Repito, 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 repito Es que Quita esto Lo que no se ha escrito Vean, 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 vean Ahora sí ya no batallamos nada Ni nos tardamos Ni Nada, o sea Esto es rápido A lo que venimos Lo bueno Lo bueno que es con toque de seda Porque Así no Se cura más rápido la tierra En pasto Miren, 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 miren Qué bonito, qué bonito, qué bonito Quítalo, 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 quítalo Está como a la mitad ya Mi pala Habrá que repararla después Escuchen el sonido Qué bonito Qué bonito es esto Me encanta el Minecraft Mi Minecraft es uno de mis juegos favoritos Ya lo saben Bueno, de hecho, creo que es mi juego favorito Al cual más le tengo cariño Pero, manches, me Yo creo que me pasaría Si me dieran a escoger un juego Para jugar Toda mi vida Yo creo que sería Minecraft Porque aquí puede ser un buen de cosas Vamos a ver cuántos bloques Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estaría la misma Así es Y por este lado 8 igual Contando este 3, 4, 5 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfecto Nice Y aquí va a estar la La fuente ¿Sabes? Va a ser una fuente Súper grandota Que se vea Porque mi casa Mi casa no va a ser una Una cosilla así De que digas Ay, una casita X Tuvías quedado mejor en el pueblo No Mi casa va a ser Una monstruosidad Eso es pero yo Aún no veo O no me doy una idea Porque yo De que hago Mi casa O lo que yo quiero hacer Este Fuera Bueno, en otro mundo Lo hago en otro mundo aparte O conceptos y todo eso Ideas Menos tomo Pero no Yo quiero ser una casa grande Me quiero superar Siempre he hecho casas bonitas Creo Por ejemplo Esa está muy bonita Decorada y todo eso Remodelada La hemos remodelado bastante Y creo que voy a tener que cocinar Más piedra de esta Y creo que sí O sea No me considero un Pro Construyendo Obviamente Me puedo equivocar Porque pues soy humano Y me puedo equivocar ¿Sabes? Pero Realmente Cuando construyo aquí En Minecraft O algo Es que yo Yo soy un viciado ¿Sabes? Hijo de tu madre Yo soy un viciado Para este juego ¿Sabes? Y Si me Si me Vicio bastante Haciendo estas cosas Y mis amigos Mis primos Todos saben que Que no estoy jugando Si es que alguna vez Ven este video O algo Ellos saben que no estoy jugando Porque Yo A lo que voy A mi No me gusta estar con Payasadas A mi A mi dime las cosas claras Derechito De buena manera Y buen gusto Ay no Me falta más Piedrita De esta A ver Vamos a ir Por más A ver Colocando torches ¿Me viene persiguiendo A un enderman? Ah sí Creo que sí Ah También quité los bambús Porque ya tengo Ahora se los voy a enseñar Donde los tengo Para cuando hagamos La muralla Del pueblo Lo voy a poner alrededor Pero por dentro Entonces Más piedra Creo que no tengo Pero Voy a poner a cocinar Ah mira Tengo otros 64 No los vi Pero bueno Voy a ponerlos a cocinar No pasa nada Y de este lado Puedo poner También Ah no Ahumador A ver También No puedo Ah pues tendremos Que hacer más hornos Pero ya no Ahorita no A ver Con eso Tenemos mucha tierra Eso sí Tenemos mucha tierra Aquí tenemos los bambús Que esos son bastantitos Y la carne Podría La voy a poner De este lado Que ya hice también Remodelación de acá Bueno remodelación No Limpieza más bien Ya tiré algunas cosas Voy a agarrar Dos perlas de under Para irme Y regresarme Y que más me puedo llevar Para no venirme Dos veces Para acá Seguro ya no tengo más De esa No Parece que no Este lado Tampoco Muchachos Pues A ver Vamos a agarrar Las que están consignando Así tenemos niveles de experiencia También Y Me voy a parar Porque voy a prender El abanico Porque me estoy Muriendo de calor Me acabo de bañar Por si escuchen El abanico Lo voy a mover Ahí está El abanico Haciendo ruido Como siempre Y bueno Entonces Está haciendo mucho ruido Esto sí Esperen Está haciendo mucho ruido Lo voy a alejar Un poquito más Ahí está Espero yo no se escuche Tanto Pero discúlpame Porque de verdad Hace muchísimo calor Muchísimo El otro día Les había dicho Que estábamos A 41 grados Bueno A 41 no Estábamos A sensación térmica De 41 Entonces Pues Es mucho ¿Sabes? Es muchísimo Y pues no Entonces A ver Vámonos para Allá Bien Nice Llegamos 19 Vamos a seguir Vamos a seguir Está haciendo mucho ruido El abanico Esperen Lo voy a bajar De hecho Del 3 al 2 Ahí está No Sigo haciendo ruido Ahorita en un ratito Se pasa Yo sé que se va a pasar Pasa nada Y me están molestando Ya los esqueletos Pégale él Sí Péganse Yo estoy ocupado A ver Esto no me gusta Esta flecha aquí No me gusta Entonces Me la voy a quitar Voy por estos Bien Nice Perfecto Entonces Aquí pondríamos Ya la 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 fogata La Ay Se me fue el hombre La Bro Se me van las cosas Ya Estoy viejo Para mi edad Estoy viejo La Y se me fue La No La cascada No Qué tonto La Ay no me acuerdo Ya Vamos a seguir A ver De aquí para allá Son 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 Y 23 La mitad De 23 No tiene La mitad De 23 No tiene La mitad De 23 No tiene Pero 23 De este lado También tengo que poner De estos 23 Miren A ver La voy a hacer Yo sé que esto A lo mejor No está Muy simétrico 3 6 9 Ya voy a hacer En estos Pero 369 3 6 9 12 15 18 La mitad 18 Es 5 Por aquí Más o menos A ver 3 9 3 3 6 9 Aquí Y luego 3 6 9 Acá igual Así Lo vamos a ir haciendo Así Perfecto Vamos a hacer La de 4 Bien Esta Así Le hemos puesto Así 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 Podremos hacerlo Un poquito Más grande Eso Si Podremos Hacerlo Un poquito Más Grande 4 Después Es Por Aquí No 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 Me estoy equivocando A ver Tenemos un aldeano zombie Ahí también Y un comerciante De este lado Eh Aquí A ver Uno Dos Tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y ya estaría No Tal que así Cuatro, 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 cuatro Cuatro, bien, perfecto, está bien, está perfecta Ahora Lo que vamos a hacer es Vamos con el mercador a ver que tiene este señor Y voy a matar a este zombie Zombie aldeano que nos pudo haber servido Pero bueno Ah, tú nos das Pura Mira, esto nos puede servir Pero son cinco esmeraldas No es que sea codo, pero no tenemos tantas No tenemos muchas Entonces, a ver Tres, seis Nueve, diez Cinco No hay cinco Entonces, ya pongo por aquí Aquí son cuatro Son cuatro 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 Eh, ¿qué? Tres, cuatro, cinco Aquí hay algo mal No, son tres, cuatro, cinco Cuatro Ah, está bien, está bien, está bien, está bien Creí que Me había equivocado o algo, pero no Entonces, después de esto Voy a poner aquí esto 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 A ver, vamos a verla Ay, no No, 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 no No, 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 no Se ve mal, se ve mal, se ve mal Eh Agua Agua Ya saben cómo hacer agua infinita Vamos a buscar agua No 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 ¿Dónde estaba el agua aquí? Escucho Por aquí Eh Ah, es por aquí, es por aquí, es por aquí No Aquí se va Agua, perfecto Entonces Ya tenemos agua infinita Vamos a Ponerla De este lado Luego de este lado también Vamos por dos más Así Perfecto Se ve bien así Pero del otro lado no se ve bien ¿Por qué? No lo sé Pero lo vamos a arreglar en este momento A ver Y se calmó No 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 sé qué pasó aquí Cancelamos esta Derechito 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 Lo quiero todo derechito Ahora Lo subimos Bien Bien Vamos a ver Perfecto Solo nos faltaría este lado Bien Nice Vamos a rellenarlo otra vez Listo Entonces Así sería nuestra cascadita Creo que está bien Para no exagerar Creo que está muy bien Y la verdad Si me gusta muchachos A lo mejor aquí ya le quito los de estos Y los reemplazo con otro bloque Y ponemos también De las del infierno Las lamperitas esas del infierno Las amarillas Son las 8 Tengo que ahorita arreglar el video Para subirlo A ver Y pues ya Creo Se ve bonita Se ve muy bonita Entonces Este lado Así Pero esta va a ser La tipolosa ¿Sabes? Esta va a ser La tipolosa Y nada más Creo La verdad Si Nos ha quedado Todo muy bonito ¿Sabes? El pueblo Y todo eso Nos está quedando Chulismo Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Bien Nice Nice Ey Está bonito A ver si en el próximo capítulo Volvemos Y ya ponemos los materiales Y todo eso Pero de este lado Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer aquí Es obviamente Hay que poner Todo esto Ando viendo Creo que si queda bien Y listo Entonces Para el próximo capítulo Voy a intentar ya tener Más material Y adelantamos un poquito A la futura casilla O a la entrada De la futura casita Que te vamos a tener Que te vamos a tener Y nos queda nada Para Este Subir al nivel 30 Entonces A la antigüita No Vamos a ir por Vamos a cambiar 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 Armando Armandillo Carbón por esmeralda Diamante por esmeralda Y 21 por diamantes Ok Pues así que tú digas Que me interesa Bueno Pero A ver Vamos a llevarlo La esmeralda El hierro Y nada más Para Para acá Perfecto Ahora Federico No me falles Ok 11 Ahorita vengo Ando chica 11 Ahorita vengo Tú me das Carne Uy ok Nice Esta me interesa Ok Ya no nos da más Tenemos 30 niveles ya Tú ven para acá Me das De esta de hierro Y tú No me das Mucho Y este pico Se ve muy bueno A ver Pues vamos con el otro Vamos con el otro Tú tienes estos Y entonces pues aquí te dejo Bien Tenemos 30 niveles ya Vamos a Encantar algo Este Quiero encantar Eh Bueno Me gustaría Encantar Un tridente O un libro Estoy entre un tridente O un libro Esto se ve mejor Si yo Lo tenía por aquí Creo No ¿Dónde tenía el libro? Recuerdo que tenía el libro ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Yo perdí más tiempo Libro 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 Ah no Creo que estaba afuera No O estaba abajo Creo que está abajo Eso es 100% Segundo De que está abajo Así es Este aquí abajo Y Bien Entonces A ver Vamos a ver Esto 30 niveles Corriente 2 Tenemos Empalar Corriente 2 Llama 1 No me interesa El llama 1 No De arco No Ahorita no Vamos a utilizar esto Corriente 3 Corriente 3 Ok Me queda un libro Poder 1 No me interesa Voy a guardar Este Corriente Es este Es este Es este Si es este Si es este Si es este Si es este Ok 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 Con este podemos volar Literalmente En el Agua Pero Esperen Empalar Irrompible Ay Se pierde Tengo irrompible Si Tengo varios irrompible A ver Primero Esto Con esto Irrompible 3 Corriente Corriente Irrompible 3 Me gustaría También Lealtad Lealtad A ver Vamos a probar Con los demás Y si no Pues lo reparamos Vamos a ver Lealtad No Empalar ¿Cómo era? Empalar Y lealtad Lealtad Nos necesitamos Para que Regrese a nosotros Voy a utilizar esto No me das esto Empalar No Lealtad Empalar Digo No Nos quiere dar Lealtad I don't know why Pero A ver Bien Tenemos irrompible Y corriente Pero Vamos a arreglar Este Cinco niveles Perfecto Y ya podemos Volar En el agua Muchachos Tenemos dos Tridentes Este también Se lanza Pero Que cool Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Que cool Soy el rey De los mares Ayuda Ayuda Estoy haciendo el tonto Estoy haciendo el tonto Vean La casa O sea ¿Cómo se ve? Ay no Me voy a morir Uy Nice 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 Me gusta esto Ay me rompí las piernas A ver Vamos a Hacer miniatura Es que Es que no me la quiero jugar ¿Sabes? Que bonito Se ve todo Bien Vámonos para allá Miniatura No era mi intención No era mi intención Lobito Lo siento A ver Vámonos Volando Me encanta Esto Y Me encanta Me encanta Miniatura Bueno Yo aquí me voy a despedir Muchachos Espero les haya gustado Conseguimos por fin Un tridente Con el cual Podemos volar Y Adelantamos un poquito A la entrada De la casa A nuestra futura casa Con la La fogata Iba a decir No ¿Cómo era? Ya se me olvidó El nombre De esto Lo que hicimos De la No Ay Dios Ya se me olvidó Otra vez ya se me olvidó Pero bueno Yo aquí me despido Al lado de esto Que no me acuerdo el nombre Pero me voy a acordar Cuando le ponga El título del video Cascada No Fogata No fogata No fogata no es Obviamente De agua Piscina No No me acuerdo La verdad Mi cerebro Ahorita anda A las O sea Ahorita a las 9 de la mañana Obviamente Anda muy No piensa bien ¿Sabes? Pero bueno Yo aquí me despido Ya podemos volar Eso sí Entonces Ay Dios Ok Aquí Nice Aquí me despido Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao Chao